Cambiando otro aspecto, el embajador de los Estados Unidos en el país, Raúl Izaguirre, confía en la estabilidad económica de su nación debido a la solidez que le caracteriza. El diplomático resaltó las relaciones bilaterales existentes entre República Dominicana y Estados Unidos y dijo que los lazos comerciales entre ambas naciones se estrechan cada día más. Mucha confianza en la economía norteamericana. Es la economía más grande de todo el mundo, más próspera. No cabe duda que vamos a superar la crisis que tenemos al momento. Lo hemos hecho al pasado. Hemos pasado por crisis más fuertes y más duras que lo que estamos enfrentando al momento. El embajador de los Estados Unidos se rehusó a referirse a los cables internacionales de Wikileaks, a los cuales calificó ayer como chismes.